Vale, pues ahora a la izquierda. ¿Te acuerdas cómo era? ¿North-West-South-West? ¿Te acuerdo mal? Sí. A unas horas. A una hora anterior. Y ahora vamos a la zona con los minotauros que tiran espadas. Perfecto. Ahora, ahora, está parando. Nena. Vale, arriba hay más minotauros de estos. Con menos espacio. Cuidado. Vale, nada. Estoy pensando en pillarla. Yo no quiero que me desaparezca. Exacto. Joder. Pegan bien, ¿verdad? Los cabrones. Y la otra. Vale. Y ahora, vas arriba y es nuevo. O sea, aquí no hay nada. O sea, aquí no hay nada. Sabemos que el cementerio... O sea, así que lo confiamos. Sí. Vale. Eh... ¡Mira! ¡Mira! Cuidado, cuidado. O sea, le puedes pegar cuando... No, y suelto también podía, eh. ¿Suelto también? Pues empiezan a matar dos pantamas. Pues pescando uno en uno. Vale, dos en dos. Ojo. Ojo. ¿Y te tocan? ¿Te dan? ¿Te hacen daño? No lo sé. ¿Quiero probarlos? ¿Quieres, no? Sí. Sí. O sea... No entiendo nada. ¿Y este sí se puede matar? Sí. Porque este es como diferente, a ver. ¿Quieres, no? Porque este es como diferente, a ver. Si le saco uno y le pego a este ahora, ¿qué pasa? Bueno, que me voy. ¿Te acuerdas de la tumba, no? Que era una tumba que le pasaba algo, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas cuál es? No. Pero era la arriba, ¿no? Sí. ¿La en medio? La de izquierda. Esa, donde está el fantasma. Esta. De hecho, no sale. Fantasma. ¿Pero habíamos de meter una bomba? Seguro. Estás hablando tú, seguro. ¿O no llevábamos bombas? Y has empujado, ¿no? De todos los lados. Pero no le ha quemado. ¿Te has puesto a mancillar una tumba? Ponen más cosas. Vale. Vale, teníamos algo escrito sobre el hombre de la tumba, ¿no? Sí. Sí. En esta ojo, en el siguiente. Old man of the grave, o algo así. Mira. Walk into the... No, no. Lápida, hombre viejo. Gran nota, ¿no? Sí. Igual hay que matar a todos los fantasmas. A la izquierda no, ¿no? Porque ya hemos hecho. No. Pero aquí sí. Me voy a la derecha. No, no me voy a la derecha. Porque vuelves a las montañas. Vamos a repasar. Por aquí en medio, puede ser. O sea, por abajo. ¿Cuántas casillas son de alto el cementerio? ¿Tres por tres? ¿O tres por dos? Tres por dos, parece. ¿Y la del medio? O sea... ¿Aquí a la derecha? Claro, te cambias, ¿no? Sí, sí. Aquí cambia. Y aquí se acaba algo y aquí. Es muy raro esa tumba que no active. ¿Ves? No... Hay algo. Actívalas todas otra vez. Esta tampoco, ¿eh? Ah, sí, sí. Si quieres, vete. Y... 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 Resetea los fantasmas. Y vas probando la que se activa y la que no, ¿eh? Bueno, es un follón. No sé qué. Pero, bueno. Pero, ¿qué quieres hacer, exactamente? Estar seguro de que solo es esta tumba la que no suelta fantasma de todo el puto cementerio. Porque eso tiene que ser algo, no me digas. ¿Sabes? Sí, sí. Está claro. Hazte un par de líneas y lárgate. Vale. Estas todas. Las hicimos la otra vez, ¿eh? Todas. Sí, pero... ¿No te dejaste alguna, quizás? No lo sabes. Yo creo que no, ¿eh? Bueno. O sea, me suena a ser muy... A lo mejor cuando tengamos la mierda esa de fuerza podemos levantar la tumba, ¿no? Ah, lo debas saber. Sí, ¿no? Aquí se levantan todas, o sea que aquí no es. Vale. El caso es que... ...cebenterio es... ...todo esto, ¿no? Es... ¿La tercera? Exacto. Vale. Pues queremos ir a la derecha. Y luego subir. Bueno. Si quieres ir otra vez a la derecha antes de subir. Ahí creo... ...unos bichos de esos de... Es decir, creo que tengo poco margen, ¿eh? Ya. ¿Dónde tengo la fuente más cercana de base? Eh... ...el camino. Ahora sigo a la izquierda. Más o menos por el camino. Creo que tienes que desviarte un poco. ¿Sigo izquierda o sigo arriba? Sí. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Cuando cambies de color... Entonces tienes que subir... ...hasta encontrar la fuente. Es que es la clave hacer esto, eh. Ahora tienes que ir a la izquierda y bajar. ¿Y izquierda o bajar aquí? No, no, no. Bueno, en verdad... En verdad... Ya va a rir. ¿Supo? Sí. Ahora sí que puedes bajar. Ahí estás. Pobas, podemos probar las mierdas. No te gusta tirar mierda. Ah. Northwest, Southwest. No te gusta. 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 No te has problema. Justo. Joder. Que verdad. Si no te aportan, pasa, tío. Bueno, es que era porque me aportan vidas, pero no me ha compensado el combate. Vale. ¿A la derecha? Quiero probar otra cosa. Vale. ¿Los toquen los fantasmas? Matar con fantasmas activos o algo así. ¿Eh? ¿Has visto lo que ha pasado? ¿Qué? Que se han muerto los fantasmas cuando mató a otro. ¿Se han muerto? Ah, no, porque ya está esto, ¿no? Pero... ¿Se han muerto los fantasmas cuando...? He tocado fantasmas base, digamos. Sí. Y los que había activos se han muerto. ¿Solo hay uno? ¿Cómo se lo hay uno? O sea, que ahí solo hay una tumba vacía. Y has sacado más de uno antes. No me he perdido. ¿Cuántos fantasmas has sacado de tumbas? No sé, antes he sacado dos. He matado al que estaba activo. Y ahora hay todas las tumbas llenas de fantasmas menos una. Pero esta menos una creo que es porque en la consola no tiene un tope. Vale. Porque si era vuelvo... Porque siguen respawneando... Sí. O sea, infinitamente, ¿no? Esto un día lo hicimos. Le di a todas y hubo un momento que una no salió. No, te vas a morir. Lo sé. Estoy más o menos consciente de ello. Intenta a ver si... O sea, ¿tú quieres matar a este fantasma? No, quiero que me digas lo que pasa con el otro. ¿Se muere? O esto es para farmear a piñón. Bueno, sí, pero no es fácil farmear aquí. Ya. Este lo bloqueas. Te das un paseo por todas partes. O lo dejas a un toque. Lo dejas a un toque. Lo he buscado. Como tú. Como yo he buscado un toque. Lo dejas a un toque. Y haces plas. Y ha recogido todo el money. Entonces, que es zona de farmeos solamente. Pues zona de farmeo épica. Ya, pero... Me jode esa tumba que no... Ya, ya. Eso sí. Pero... Bueno, pues luego ya lo encontraremos. Yo creo que será cuando lo podamos levantar, ¿eh? Puede ser. Pues... ¿Cuál es el objetivo entonces? O quieres formar el farmeo o quieres seguir con las zonas que todavía no tenemos para explorar. Ahí arriba. No sé. ¿Qué preferimos? Lo que quieras. Pero tienes que ir hacia ahí, así que... Pues de pronto, vamos. Sigo, ¿no? Una más para la... O sea, cuando cambia la escena. Cuando cambia la escena, ¿no? Cuando cambia la escena, ¿no? Y en verdad sí que podría ser como el avance con el pecho. Pero bueno. No da igual. De hecho, ya que estamos... Les enseñarles tu arte con la espada. Y lo limpio por si me pegan. Es una zona menos la que preocuparme. Pues de no. ¿Izquierda? Más izquierda De abajo ¿Quieres probar el farmeo primero? Primero ha matado Cuatro, es el máximo, seguro No lo quieres dejar en una zona que este más El reloj te vas a verlo quizás, dejado Los puedes activar a todos ¿Pero no puedo matarlos? Si esta el reloj, si No, no puedo Porque ya los has matado No los he matado antes No has dado los toques Bueno Vamos a tomar el farmeo épica de aquella manera Bueno No esta mal ¿no? Si, pero si me van a dar A ver, espera, antes de bloquearlo Ahí Más a ran, así De gorrillo ¿sabes? No Es que son ropias muy rancias Ya Vale, ya nada No Yo creo que tampoco he compensado tanto No Bueno La táctica parecía muy buena Porque la verdad es que si No puedes meterle más chicha Bueno, no la has dado Al pavo Los toques Bueno Oye No esta mal ¿eh? No, pero Estás recuperado de vida Estás a gusto Dos Tres Cuatro Estás ahí Estás hecho encerrona ahí Estás hecho encerrona Es un encerramismo Vale A derecha Y aquí Si vas una más a la derecha Hay unas estatuas de esas Si, acabalo porque No es que están flotando No es que están flotando Pues cambia de pantalla ¿A la derecha? Si ¿Ves? ¿Te acuerdas que estos los abrimos todos? Si Y no había nada Así que Vuelve ¿Pero vuelve para donde aquí? Arriba, arriba Si es que es arriba Y esto Me parece ser una marmurra nueva Que ya entramos incluso Y dijimos Si, si Y ahora apuntaremos el número Seis Nos falta la cinco ¿no? Si A ver Que también te digo Con una poción Te has planteado hacer Mazmorra Es que Lo que te voy a decir yo Es que ya lo tengo esto explorado ¿No? ¿Sabes? Así que A la cinco 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 Gracias por ver el video.